Una de las marcas más innovadoras En los últimos años es Tesla No solo por el diseño y el desempeño de sus vehículos Sino también por las tecnologías En vehículos 100% eléctricos Y sistemas de conducción autónoma Bienvenidos a Autos de Primera Y acompáñenme a conocer El Tesla Store ubicado en un centro comercial Que es la forma como se venden estos vehículos Aquí en Estados Unidos Acompáñenme a verlo Ya que esta marca no tiene actualmente Una vitrina oficial en Colombia Vine hasta los Estados Unidos Para conocer de cerca Cómo se exhiben los famosos Tesla Y enseñarles el Tesla Store Además de contarles algunos detalles De tres de los modelos Que actualmente se comercializan El sedán compacto Model 3 El sedán deportivo Model S Y la atractiva camioneta Model X Para ello acudimos a una de las espectaculares vitrinas Que generalmente están ubicadas En los centros comerciales más exclusivos De las principales ciudades También hay unos centros de servicio Pero estos lugares generalmente se usan Para hacer la entrega de los autos nuevos Hacer mantenimiento o servicio post-venta Más allá de ser una vitrina de exhibición De los autos nuevos El lugar donde me encuentro Ofrece una completa experiencia de compra Que también permite conocer La tecnología aplicada a los vehículos Tesla Y además cuenta con una amplia selección De elementos y accesorios Para personalizar el auto Que deseemos comprar Rápidamente les voy a contar Algunos detalles De los tres modelos Que encontré en esta vitrina El primero de ellos Es el Tesla Model 3 Un sedán compacto Que cuenta con un motor eléctrico De 287 caballos de potencia El diseño aerodinámico De su carrocería Ofrece un coeficiente de 0.23cx Uno de los más bajos de su clase Y dependiendo de la versión Ofrece una autonomía Que oscila entre los 354 Y 499 kilómetros Logra hacer de 0 a 100 kilómetros por hora En solo 4.66 segundos En su versión más potente Y alcanzar los 250 kilómetros por hora De velocidad máxima Hay tres versiones de este modelo El Standard El Long Range Y el Performance Que tienen diferencias En su desempeño Y capacidad de baterías Lo cual incide En la aceleración Y el rango de uso Su precio dependiendo de la versión Va desde los 39.500 dólares Hasta los 59.500 dólares Otro que nos encontramos En esta vitrina Es el llamativo Model S Quizá el auto más conocido De Tesla Y también el más exitoso Pues hasta la fecha Ya se han vendido Más de 150.000 unidades A nivel global Como es sabido Existen diversos niveles De desempeño Que van desde los 320 Hasta los 772 caballos de potencia Impresionante Este llamativo Sedán Se ofrece en varios paquetes De baterías Con capacidad Entre 60 y 100 kilovatios hora Por lo cual La autonomía Que podrá ofrecer Estaría entre 338 y 507 kilómetros El auto es bastante atractivo Y compite con varios Sedanes Premium De alto desempeño Su precio va desde los 78.000 dólares Hasta los 99.000 dólares Y eso sin contar Que se puede comprar Un paquete adicional especial Para tener mayor aceleración En el auto Que cuesta 20.000 dólares más Finalmente tuvimos la suerte De encontrarnos En esta sala de exhibición Con la famosa camioneta Model X Cuyo tamaño y prestaciones Recuerdan a una BMW X6 O a una Porsche Cayenne Como por dar algún ejemplo Es el único modelo De la marca americana Cuyas puertas posteriores Tienen la apertura Tipo alas de halcón ¿Qué les parece? Espectacular, ¿no? El Model X Equipa dos motores eléctricos Uno en el eje delantero Que produce 262 caballos Y otro en el eje trasero Que puede ser también De 262 caballos de potencia Mientras que su paquete De baterías Ofrece una autonomía Superior A los 400 kilómetros También hay versiones Más potentes Que ofrecen una impresionante Aceleración O un mayor rango De autonomía Esta espectacular camioneta Se ofrece en tres versiones Standard Long Range Y Performance Con precios que van Desde los 86 mil dólares Hasta los 107 mil dólares De serie viene Con 5 puestos Si se desea configurar Para 6 o 7 pasajeros Se verá sumar Un valor de 3 mil O 6 mil dólares Además que solo la versión Performance Puede equipar Si se desea El paquete de aceleración Que cuesta 20 mil dólares más Para complementar Toda la línea De modelos de Tesla Se les puede equipar El sistema Autopilot 2.0 Compuesto por varias cámaras Sensores Y un radar frontal Que recopilan Información del entorno Y la procesan En un sistema De inteligencia artificial Capaz de tomar Decisiones de conducción De forma más segura Que un humano En este primer contacto Con una tienda de Tesla Y algunos de sus productos Comprobamos Que no solo es Una de las marcas Más innovadoras Sino también Una de las pocas Que actualmente Ofrece una gama Compuesta en su totalidad Por autos 100% eléctricos Aunque ya se empiezan A ver estos autos En nuestro país Importados directamente O por compañías Tradicionales En la venta De vehículos Importados De diferentes marcas Hace falta Muchos avances En infraestructura Y mayores incentivos Gubernamentales Que les permita Tener un costo Razonable Para que más compradores Se animen a ponerlos A rodar En nuestras calles Bueno amigos Espero les haya gustado Este primer contacto Que tuvimos con Tesla Desde un Tesla Store Aquí en un centro comercial En Estados Unidos Pudimos ver Y apreciar Los tres modelos Que vende la marca 100% eléctrica deportiva Si les gustó este video No olviden darle like Y compartirlo Y también suscribirse A nuestro canal de YouTube Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!